Fueron dos días, esa ciudad es imposible estar más tiempo, es una ciudad en la que para entrar tiene que venir una persona local una hora fuera de la ciudad para escoltarte, ahí tienes que conocer a un local, duermes en casa de la gente local, además separada mi equipo eran hombres, completamente separada de los hombres, me lanzaron en una habitación con las mujeres de la casa que obviamente no hablaban ni inglés ni nada, que estaban divertidísimas con mi presencia ahí y la verdad que fueron, o sea, la noche lo pasas mal, se escuchan tiros, porque en un lugar donde hay tráfico de personas, imaginaros de que no hay tráfico, hay tráfico de armas, se dice que hay como tres armas por habitante en esa ciudad, tráfico de petróleo, y luego también es un lugar en el que las posibilidades de grabar son limitadas, por eso no muestro la ciudad en sí, digamos las calles, porque tú no puedes sacar una cámara en la calle, se puede de lejos confundir con una cámara, con un arma.